hey máquinas saludos cómo estás bienvenidos a un nuevo tutorial ya hace un tiempito que no soltamos un vídeo por este canal pero pues las cuestiones de tiempo las cuestiones de trabajo nos ha limitado un poco el proceso pero estamos de vuelta así que máquina vamos a hacer un tutorial de efecto cromo espero que sea de tu agrado espero te guste y nada máquina vamos a meterle pero sin antes invitarte a que nos sigan todas nuestras redes sociales a que te suscribas a nuestro canal comparte este vídeo si te gusta así que vamos a darle buena máquina primero que todo vamos a hacer un documento nuevo esta vez vamos a hacerlo para imprimir vamos a hacerlo de a4 salón vamos a hacer de forma horizontal crear vamos a hacer aquí en nuestra herramienta de defectos vamos a colocar con un informe vamos a darle fondo correcto vamos a traer nuestro logotipo yo ya lo tenía aquí preseleccionado lo traemos vamos a trabajar con el logotipo en estudios vamos a escalarlo hasta donde nosotros quedamos convenientes enter vamos a ir ahora a clic derecho opciones de fusión vamos a ver un poco en eso vamos a ir vamos a mostrar todos los efectos vamos ahora a bisel y relieve vamos a seleccionar el estilo vamos a darle estilo de ingrete interior vamos a darle profundidad vamos a hacer a todo el por ciento aquí muy importante vamos a cambiar el contorno de resplandor vamos a ponerlo en esta opción que se llama aro doble listo vamos a seleccionar esta opción y aquí lo tengo en modo de resaltado luz intensa vamos a colocarlo en modo normal pero vamos a cambiar el color a blanco cierto vamos a subirle toda la opacidad aquí en el modo de sombra vamos a colocar el negro pero vamos al en modo normal también y vamos a dejarlo por ahí a un 54 54 está bien el ángulo de 90 me parece bien aquí vamos a subir el tamaño vamos a subir un tamaño puede ser un tamaño 50 todo depende de la figura o de la de lo que vayas a trabajar correcto entonces muchas veces puede ser menos otras veces puede ser más así para que lo tengas en cuenta vamos a darle una suavidad de de 4 más atrás de subirlo vamos a dejar un poquito vamos a dejarlo un poquitico vamos a dejarla así me parece bien 51 ahora vamos a ir a sombra interior el sombra interior vamos a darle negro vamos a dejarlo normal aquí vamos a dejarlo un ángulo de 120 aquí vamos a darle un poquito más de tamaño la distancia vamos a darle un 50 todo lo demás lo vamos a citar cual como está ahora vamos a la superposición de degradado en este degradado vamos a seleccionar uno básico que sería este pero vamos al invertir luego vamos a seleccionar el estilo vamos a darle reflejado para que nos haga como ese corte ese corte entre el blanco negro y blanco de nuevo y vamos a ponerlo a un 120 de de ángulo correcto miramos a ver si lo ponemos invertir o lo dejamos así si ya tú mirarías aquí en este caso de la escala yo lo voy a yo lo voy a bajar un poco y voy a correr mi mi degrado un poquito vamos a dejarlo ahí entonces en este caso ya dejamos esta parte vamos a dar ok ahora vamos a hacer unas curvas en una capa de curvas y vamos a hacer vamos a hacer dos puntos este punto vamos a hacer un punto en este vértice en este primer punto vamos a subirlo todo el vértice hacer este este estilo de curva y en este otro lo vamos a bajar que nos va a hacer un efecto metálico más interesante si con volver le repito dependiendo de su figura dependiendo de su gráfico va a variar los los datos que le estoy dando los valores pueden variar según el gráfico que van a trabajar listo aquí tenemos esta ahora vamos aquí efectos de nuevo en esta capa de efectos y vamos a seleccionar mapa de degradado si entonces vamos a seleccionar mapa de degradado aquí tengo unos colores básicos pero yo voy a jugar con ellos como un color púrpura para que no se nos aplique todo a todo nuestro nuestro entorno vamos a vamos a hacer más caras de recorte para que todos tengan la opción y aprendan cómo lo pueden hacer ok ahorita modificamos esto seleccionamos para generar un nuevo grupo y metemos nuestro gráfico allí dentro de ese grupo le vamos a dar pero como seleccionamos nuestras dos capas con shift seleccionamos con clic cada una y vamos a darle un color que crea máscara de recorte entonces aquí vamos a modificar ahora no está nuestro mapa de grado aquí pienso darle un color no jugar con el blanco vamos a tirar un poco más para acá este blanco ama trata de tirarlo como un poco verde el color de en estudios que esté verde bien llamativo vamos a tratar de darle un color vamos a darle un color morado cierto incluso podemos pasar está acá aquí podemos interpolar para que nos vaya dando los efectos que nosotros necesitamos vamos a darle un color más oscuro vamos a darle un color que podemos decir un color negro mal un color negro para que nos matice un poco más de esto y aquí podemos jugar con las variaciones si podemos ver esto podemos ver cómo nos podemos ir ajustando a que nos quede más llamativo a nuestro gusto si la decisión tuya como lo quieras manejar vamos a saltar un poco más de blanco ok le damos ok a nuestra figura a nuestra capa de le damos clic podemos ir jugando con nuestro gráfico aquí podemos ir jugando con nuestra curva de ser necesario para que nos de los que nosotros queremos si nosotros podemos jugando con esto ya lo usted lo puede ir estableciendo tú ves, podemos ir jugando con esto podemos alterar un poco las curvas podemos alterar las curvas listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver que aquí en nuestra en nuestra imagen o en nuestro logotipo podemos darle opciones de fusión y podemos ir jugando con esto, sombra interior, podemos jugar con esto en sombra que ya tenemos si podemos ver esto, podemos darle la distancia para que no oscurezca un poco más o nos aclare más ya es como tú desees trabajar esa medida le podemos dar más opacidad ya es como tú desees jugar con cada uno de los elementos y pues básicamente eso sería nuestro efecto de cromo voy a hacer una copia de esto voy a convertirlo en un objeto inteligente ahora lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a nos vamos a ir a filtro ruido añadir ruido y lo que va a añadirle un poquito de ruido miramos en 2 en 3 en 3 que tal quedan en 2 me parece que estamos bien tuve decir si yo lo quiero es gaussian uniforme yo le dejo en gaussian y monocromático si ahora vamos a agregarle unos unos destellos agregamos unos destellos vamos a ir a formas herramienta de formas vamos a ir a herramienta de polígono los 4 vamos a hacer vamos a hacer un ajuste vamos a colocarlo a un 10% que es la relación de la estrella o sea que tan pronunciadas que era la estrella vamos a darle ahí ahora aquí en opciones o antes perdón antes de hacerlo vamos a relleno vamos a seleccionar el color blanco el trazo vamos a hacerlo sin trazo listo entonces aquí viene enciendo me quedo por fuera me quedo por dentro del grupo entonces no puede tiene que ir afuera lo que podemos hacer es que damos control j voy a duplicar vamos a girarlo un poco a unos 45 grados y vamos a disminuir el tamaño aquí para que quede un destello más apropiado le vamos a dar convertirlo en este inteligente vamos a ir ahora a desenfoque gaussiano vamos a darle un 2 me parece que queda perfecto y lo vamos a tirar hasta donde queremos que dene nuestro destello aquí vamos a darle la opacidad a un 90% podemos duplicar esto vamos ahora a nuestra formación libre lo ubicamos donde lo vamos a querer lo hacemos un poco más pequeño y lo ponemos en nuestra posición listo ahí estamos bueno esto es una forma de crear un efecto cromo ya te queda aquí para que te lo practiques para que lo hagas y si haces este tutorial compárteme el resultado me gustaría verlo muchas gracias máquina por ver este video hasta aquí te mando un abrazo si este contenido te gustó te invito para que lo compartas para que le des me guste y te suscribas a nuestro canal que eso será de mucha ayuda así que máquina nos vemos en un próximo tutorial mucha creatividad mucha buena vibra bye máquina escucha chau mi no 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 Gracias por ver el video.